Este 2023 será un año caro hasta para comer tamales. Si eres de los afortunados que le salió el niño Dios en la rosca y te toca invitar la tamaliza, debes saber que este año te tocará destinar un poco más de dinero a la celebración del Día de la Candelaria, pues de acuerdo con la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, LAMPEC, los tamales registran un incremento de precio entre 22 y 33% en los diferentes estados del país. Por lo anterior, los vendedores de tamales de Atlixco aseguran que actualmente los insumos para preparar tamales han aumentado considerablemente. Reina Vázquez García, comerciante, comentó que muy poca gente ha ido a hacer sus compras para preparar tamales y eso se debe a que la crisis les está pegando parejo a todos. No, pues ahorita casi no. Yo creo que la crisis nos está pegando muy duro porque ahorita de 8 a 10 personas que pedían antes, ahorita no están pidiendo. Sabemos que todo subió de precio, ¿verdad? Se exageraron los precios porque antes el tamal estaba en 10 pesos, 11 pesos. Ahorita como está la situación, está para dar de 15 a 18 pesos. Vázquez García puntualizó que el maíz, la manteca y el carbón son de los ingredientes más caros actualmente, pues enfatizó que es consecuencia de la crisis que dejó la pandemia. La manteca, en segundo lugar sería la manteca porque la manteca valía 25, 30, ahorita hasta 40, 45 pesos el kilo, hasta 50 pesos el kilo. ¿El año pasado cómo estuvo? No, la pandemia nos ha ido dejando muchos rezagos económicamente. No hay dinero ni para hacer tamales ni para hacer fiestas. Yo creo que lo que a la gente ahorita le va a preocupar, como por ejemplo para el 2 de la candelaria, que es comprar los vestiditos a los niños de Dios, yo creo que nada más eso. Y ya los tamalitos, pues yo creo que los van a tener que hacer a un lado porque sinceramente todo está muy caro. Ah, ganándose a lo mejor 3 pesos o 4 pesos en cada tamal sería para dar a 15 pesos. Pero es, sinceramente es muy poca la ganancia, el carbón también está bien caro porque si somos honestos, los tamalitos salen muy bien, pero en el carbón, en la estufa pues tienen otro sabor, como el mole poblano. Así es. Por otra parte, Reina dijo que la economía de Puebla empezó a la baja desde el terremoto del 2017 y la pandemia vino a agravarla aún más. Mire, desde que pasó el temblor en primera, esa es una. Se cayeron las casas, a nosotros en lo personal nos entraron a robar. Económicamente no se puede uno componer, luego vino lo de la pandemia. Puras pérdidas han habido ahorita. Ahora otra cosa, el gobierno de Puebla, imagínense, ahorita está queriendo que pague, pagar control vehicular, tenencia, otra vez reemplacar y todo eso. Y que nos diga el gobierno de dónde vamos a sacar ese dinero para poder solventar todos esos gastos. Si el sueldo mínimo es muy poco contra los gastos que se vienen, que son lo de los carros. Finalmente, Reina Vázquez García pidió a las autoridades ser más empáticos con los comerciantes del municipio, pues son un sector gravemente afectado por la crisis económica y la inflación. Nos afecta el 100%. Yo quisiera que un diputado, un gobernador o las personas que están arriba del gobierno tuvieran un sueldo de 2 mil pesos semanales para ver qué hacen con ello. ¿Cómo van a pagar la colegiatura de sus hijos? ¿Cómo van a comer? ¿Cuántos kilos de tortillas se pueden comprar con eso? ¿Cuántas piezas de pan? ¿Y cuántos kilos de jitomate? Si el jitomate ahorita estaba de a 30 pesos, o sea, 30 pesos cuando un kilo de jitomate valía 8 o 10 pesos, ahorita 30 pesos, un kilo de limón valía 10 pesos, ahorita está 25 pesos un kilo. El kilo de carne estaba a 55 pesos, ahorita vale 90 pesos el kilo. ¿De dónde va uno a agarrar? Si uno va al día. ¿Cómo le hacemos? O sea, ojalá el gobierno de veras, las personas que están arriba del gobierno, ojalá y tuvieran un salario de 2 mil pesos sin prestaciones, sin viáticos, sin seguro, porque la mayoría de la gente no tiene INSS, no tenemos prestaciones, no tenemos tampoco. La mayoría de la gente ahorita paga renta. Imagínense de dónde van a agarrar todo eso. Información e imágenes de Luis Castillo para STV Atlixco.